Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con el arquero Sebastián Pérez de el Club Royal Party, categoría SU-17. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Sebastián, un día bastante lindo para competir, para poder jugar. El clima les ha ayudado bastante en esta batalla de arqueros, organizada por Bolivia 2022 y Fútbol Connect. Sí, la verdad que sí, ayuda mucho, tanto como para divertirnos y como para poder mejorar y hacernos ver también, ¿no? ¿Lo contrincante con lo que te ha tocado enfrentarte han sido difíciles, han sido complicados? La verdad que son muy buenos y ha sido difícil. ¿Desde los cuántos años venís entrenando este deporte? Desde los seis. ¿Y en un comienzo igual eras arquero o también tenías otra posición? Sí, también tenía otra posición, jugaba en el medio y me hice arquero. Muy bien, ¿cuál fue la motivación para lograr ser arquero? Gracias a mi padre y también porque miraba mi ídolo, Iker Gazilla, y sí, mi padre también me apoyó y me incentivó a ser arquero. Muchas gracias, bueno, aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, manda un saludo para todas las personas que vayan a ver la entrevista. Un saludo para todos y especialmente para mi familia. Suerte y éxito, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.